Bueno, estamos haciéndole una revisión a Enola. Enola sube una alteración cardíaca, entonces hemos puesto unas medicaciones, unos medicamentos que pueden afectar al riñón, entonces es importante tomarle muestras sanguíneas para ver que la funcionalidad del riñón sigue siendo correcta. Entonces, bueno, como ahora está tranquilita, la hemos podido sacar de aquí de la pata y vamos a llevar la sangre al hospital para que veamos si va bien la medicación y todo. El cuadro respiratorio, por el que sospechamos que tenía un problema en el corazón, ha mejorado mucho, así que parece que va bien la cosa. Está mucho mejor. Antes daba un paso y se ahogaba, y ahora pues al menos puedo dar una vuelta, teniendo en cuenta que es muy mayor también, que yo creo que tiene el corazón bastante mal. Pero bueno, mientras ella esté bien, es lo importante que pueda tener sus medicamentos.